Los fieles católicos llegaron a la ceiba de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán para dar inicio al tiempo de cuaresma con la Santa Misa de Miércoles de Ceniza, celebración que para ellos es muy importante, ya que comienza en un proceso de conversión para fortalecer su relación con Dios y con la Virgen María. Hoy iniciamos la cuaresma, ¿verdad?, donde tenemos que recordar que somos tierra, ¿verdad?, que íbamos a terminar como tierra y pues tiempo para ayunar, para hacer mucha oración, para hacer un cambio en nuestras vidas. Y especialmente orar por nuestras hijas en este mundo tan difícil que está en esos momentos difíciles, en los jóvenes que están inundados en las redes sociales, donde hay situaciones de antivalores y en la lucha diaria que tenemos como padres, revelar que nuestras hijas pues tengan y desarrollen estos valores religiosos, morales y cívicos. Polvo eres y en polvo te convertirás es el significado de la imposición de la cruz de ceniza en la frente de los fieles, la cual marca el inicio de la cuaresma en el calendario litúrgico, tiempo en que se preparan para vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Semana Santa. Para todos los hombres y mujeres de fe es el inicio de un tiempo de penitencia, de reconciliación y de recapacitar sobre cómo está yendo adelante nuestra vida cristiana, porque nos vamos a enfrentar ante el verdadero misterio cristiano, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es como cristiana, yo tengo que decirle a Dios, mira Silvia que estoy, creo en ti y trato de cumplir por ti, porque tratamos de cumplir. El cambio personal y dentro de la sociedad es el mensaje que se dará en las misas de este tiempo, según expresó el sacerdote de la Basílica. Además hay quienes piden con más fervor por milagros o agradecen por favores recibidos. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.